Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llevale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 o Galaxy J8 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar Personal. Más información en personal.com.ar Al Derecho y Al Revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes a todos. Estamos aquí iniciando el programa número 84 de Al Derecho y Al Revés. Muy buenas tardes a todo el mundo. Día lluvioso con grandes novedades. Movimiento en Comodoro Pi. Hoy estuve por allá y me encontré con toda la movida de Lázaro Bae. Sí, me querían dejar adentro. No, pero pasé a ver el juicio en el subsuelo en la sala... Creo que es AMIA, que se llama. Sí. Y había un movimiento muy, muy intenso. Pero más de cámaras que de otro tipo de cosas. Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado. Mientras tanto voy a seguir hablando, mientras los abrazos se cruzan, porque el programa ya empezó y estamos al aire, señores. Mientras Alejandro toma... Tomo la posta para que lo saludes a Alejandro Fargozzi, que nos acompaña. Es un enorme placer tenerlo aquí. Ya lo vamos a presentar. Le invitamos a que se siente todo esto muy, muy desnudando la privacidad del piso ante la cámara. Bueno, les estaba contando entonces que hoy comenzó un juicio. Yo creo que es un hito un poco relevante e histórico. ¿Por qué? Porque es el primero de una andanada de juicios vinculadas con la era K, con la era Kirchner, digamos. Como si bien Cristina, ni por supuesto Ernesto falleció, pero Cristina no está todavía sentada en el banquillo de los acusados de este proceso judicial. Pero es posible que lo esté. Aún todavía no está ni siquiera procesada. Sí está imputada, está siendo investigada. Lo cierto es que, obviamente, Lázaro Báez y toda su familia han tenido un vínculo muy importante. Y ha trabajado como para la familia desde el comienzo, desde la primer presidencia de Néstor y, diríamos, antes también. Así que... Yo, antes de arrancar con los temas, y está muy bien el aviso, pero hay otro más que aviso, yo diría que sentido homenaje que queremos hacerle a esta fecha en particular. Hoy se cumplen 35 años de la primera elección desde la recuperación de la democracia, de esta nueva era de 35 años ininterrumpidos, afortunadamente, de vigencia de la Constitución en la Argentina, con sus enormes limitaciones, con sus indudables deudas, con todos los reclamos que cada uno de los ciudadanos tiene para hacerle a la dirigencia. De todas maneras, quienes tenemos unos años más y hemos vivido otras épocas, no podemos dejar de resaltar que es una fecha muy particular. Exactamente. Hemos estado todos de acuerdo a la proposición de Alejandro. Bueno... ¿Cuál Alejandro? Claro, ojo que hay dos, ¿eh? Bueno, le preguntaremos a Alejandro, bueno, a Alejandro Drúcaro, pero bueno, le podemos preguntar también a Alejandro Pargoz. Yo quisiera presentarlo muy rápidamente. Alejandro no necesita presentación, es un hombre conocido además, con una importante repercusión mediática muy bien ganada, pero yo que lo conozco de muchísimos años, puedo dar fe, es un destacado profesional, un destacado académico, es un hombre que tiene una larga trayectoria pública en la lucha por una justicia mejor y que tiene una actividad particularmente importante desarrollada en el campo institucional de la justicia, en particular en el Consejo de la Magistratura que integró durante cuatro años, también con una actuación muy significativa. Recientemente se ha presentado como candidato al Consejo y no tuvo la suerte de poder ganar esa elección, pero hizo una brillante elección a mi criterio, perdió por muy poca diferencia contra sectores muy organizados y muy poderosos. De manera que, bueno, es un placer, es un hombre que está permanentemente dando su opinión sobre los temas institucionales, judiciales y sobre el país. Así que, Alejandro, te damos la bienvenida. Y si me dejás, le voy a contar algo, Alejandro, de lo que nosotros hacemos en esta mesa. Hacemos una encuesta semanal. Y algo con lo que decía Alfredo, referido al qué opina la gente sobre los jueces de Comodoro Pi, nuestra encuesta de esta semana ha dado que un 43% evalúa que el trabajo de los jueces de Comodoro Pi en los últimos dos años ha sido mejor que antes, un 43%. Un 33% ha dicho que es igual que antes y un 20% ha dicho que es peor que antes. Así que, bueno, sobre esta plataforma, doctor Fargo, sí le concedemos la palabra. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el afecto de las palabras de Alejandro, que en realidad exageró bastante, pero bueno. Y me adhiero al homenaje a Alfonsina, evidentemente. Fui uno de los que estuvo con tantos años y tantos kilos menos en la 9 de julio. No, ni hablar, me peinaba, en esa época me peinaba. Ahora los peino y los tengo de adorno. Pero la verdad que hay que adherir a ese homenaje. Y por otra parte, preguntarnos a nosotros mismos qué estuvimos haciendo en estos años, porque a este tiempo, a 35 años de aquella elección, es como estar en Europa en 1980, si partimos de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 35 años o en 1980. En 1980 Europa era una aplanadora. Nosotros estamos peor económicamente que en 1983. No embocamos una. No nos va bien. No embocamos una, hacemos todo mal. Estoy muy impresionado. Desde el ascensor que charlaba, con quien me fue a buscar, de los ascensores que funcionan mal y son cosas llenas de marcas, rayones, sucios. En adelante, no embocamos una. Tenemos que replantear. Estoy concibiendo un término que nunca pensé que lo iba a concebir. Pero bueno, son las ventajas que da tener la edad que uno tiene. Revolución judicial. Nosotros de esto no salimos sin una revolución judicial. La evolución judicial no va a servir para nada porque evidentemente la justicia no quiere evolucionar. Y lo digo sin ponerme con lado. Los jueces no quieren cambiar. Punto. Están muy cómodos en su situación y no quieren cambiar. Sobre todo que los ayuda este fenómeno de generar imagen. Se mueve uno o dos jueces en Comeropi, repito, se mueve uno o dos jueces y fíjense cómo las encuestas empiezan a mejorar. Y fueron uno o dos. Los que hicieron algo. Pero déjame que te haga una observación a esto. Y tiene mucho que ver con tu pasado reciente que es el Consejo de la Magistratura. Los jueces están muy cómodos como están. Si no hay incentivos suficientes para que cambien o para que se corrijan o para que tengan límites, bueno, obviamente que no van a cambiar. Esto es la naturaleza humana. Ahora el Consejo no tiene bastante que ver en esto. ¿Me dejás hacer catarsis? ¿Puedo hacer catarsis? Por supuesto que supo. Cuando el diario La Nación, que tiene más de 100 años, a través de la pluma de Hernán Capielo, que es una persona que todos conocemos, un periodista serio, saca una noticia diciendo que había declarado José López que daba plata, que terminaba en justicia legítima, ¿qué hice? Presenté una denuncia en el Consejo de la Magistratura pidiendo que se investigara y como por las propias normas del Consejo hay que identificar a un juez, porque no se puede, increíblemente, a diferencia de la justicia penal, no se puede hacer una denuncia contra una persona indeterminada. Hay que identificar a un juez. Bueno, tuve que identificar al que me parecía el personaje más emblemático de justicia legítima, que se llama Slócar. ¿Por qué? ¿Por qué hice la denuncia? Porque ante semejante noticia hay que investigar. Obviamente. Evidentemente. Obviamente. Muy bien. Fin de la historia. Bueno, le pidieron la declaración a Bonadio, cosa que yo no podía hacer, porque yo no puedo pedir un testimonio de una declaración judicial como simple y particular. Les hago corto la historia. Por unanimidad decidieron que, además de que no había motivo para investigar, que lo respeto, porque José López no había dicho eso, allá Capielo y sus fuentes, yo había actuado con clara temeridad. O sea que lo que le dijo el Consejo de la Magistratura al resto de los argentinos es, ojito con denunciar, porque si denuncian y no hicieron toda una maquinaria investigativa que debe costar más o menos 100 a 150 mil pesos por mes, tener un equipo que investiga así, yo no los tengo, van a ser declarados claramente temerales. Pero ¿no será, Alejandro, que tenemos en contra a la Constitución? ¿Cómo, cómo? ¿No será que tenemos en contra a la Constitución? No, ¿por qué? Me perdí ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice la Constitución? Que los jueces son inamovibles. ¿No es así? Y esa... Pero no es un concepto absoluto. Y esa conformidad que tienen los jueces de estar donde está, es porque nadie los puede sacar. No, pero si el Consejo los puede sacar. Es decir, el Consejo. El Consejo y el Jurado de la Constitución. Sí, removiéndolo. Para eso es el Consejo. No sería mejor que como en los otros poderes, los jueces de la Corte... Ahora viva, ¿a dónde vas? Claro, los jueces de la Corte tuvieran un tiempo en su designación o tuvieran que revalidar sus méritos. Porque una cosa es salir... Muy peligroso. A hacerle un pedido a un juez por una denuncia y tener que salir a aprobarla. Y otra cosa es que como los otros poderes, haya una rotación. Esto lo conversé la vez pasada. Yo soy miembro del Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires. Miembro académico. Y lo conversamos con uno de los jueces de la Corte, de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Y él decía que, bueno, era una cosa que tendría que pensarse, que podría realmente ser así. Dice, yo ya hace más de 10 años que estoy y en la verdad estoy muy cómodo. Dice, pero yo no sé si me opondría a que los jueces tuvieran un cambio, o sea, tuvieran un mandato, o tuvieran que revalidarlo. Yo creo que, Alberto... Nos preocupamos en elegir a los jueces, les tomamos examen, los sometemos a muchas pruebas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Sabés por qué no? Desde mi punto de vista. Eso a mí me... Hace muchísimos años, en esa larga vida de la que recién se refería Alejandro, terminé en un viaje de estudio por Estados Unidos con el tema judicial. Ajá. Y, claro, ellos tienen estados donde los jueces se votan incluso. Cada vez que mete la mano el sector político y los consejos de la magistratura son organismos políticos, ¿no? Cada vez que mete la mano el sector político o el sector eleccionario, en la justicia es un desastre. Porque ahí empieza. Primero, lo primero que nos dijo uno de esos jueces, ¿ustedes qué creen? Que yo para hacer campaña, para hacer juez, necesito plata. La plata la tengo, la consigo de los aportantes. Y si después me cae un aportante en el juzgado, ¿qué hago? Es tremendo. O sea, el condicionamiento... Lo que hay que hacer es tener estándares de exigencia un poquito más serios. Porque yo mencionaba recién este amedrentamiento que se le acaba de mandar el Consejo de la Magistratura a todo lo que osen denunciar. Pero, por ejemplo, hace poco un juez fue descubierto en relaciones con uno de los delitos más repugnantes que tiene el siglo XXI, que es la trata de personas, que se llama esclavitud sexual. Sí, sí. Y le impusieron una gravísima sanción, 30% del sueldo de un mes de multa, cuando lo tendrían que haber suspendido y mandado inmediatamente a juicio político. ¿Por qué? Porque el estándar valorativo de los jueces tiene que ser mucho más estricto que el de los cadetes. Obvio. Si quieren, también hay otro ejemplo. Ahora está por decidirse la sanción a un juez que pidió permiso para irse de viaje, un viaje académico según él, la Cámara le dijo que no, la Corte le dije con él, y se fue igual. Largó el tribunal durante dos semanas, 12 días. Lo iban a exonerar de toda sanción. Yo empecé a patalear contra eso en las redes, no sé si eso habrá influido o no, no tengo idea. Pero yo insisto, cuando uno llega a categoría de juez, tiene que tener una unidad de medida de los deberes, mucho mayor a cualquier otro ciudadano, pero mucho mayor. Bueno, no tienen, a nivel nacional, perdóname, a nivel nacional no hay código de ética para los jueces. No hay código de ética. Es un disparate. Yo presenté una propuesta en el 2012 y Daniel Ostropol, que era el otro consejero abogado por el interior, lo presentó en el 2013 y sigue esperando. Sí, sí, sí. Tremendo. Tremendo. Yo te iba justamente en esa dirección, corriéndote un poquito, pero en la misma dirección. ¿Cuál es el motivo, vos que lo viviste también desde adentro, de esa actitud corporativa tan cerrada en temas como, por ejemplo, el pago de impuestos a las ganancias? Porque ahí es donde no hay prácticamente un argumento que se pueda escribir en un artículo fundado para sostener semejante postura. Y sin embargo, la asociación de magistrados, como tal, grita sobre el tema cada vez que se pretende avanzar. Voy a ser muy claro. Muy claro. Entre el 2010 y el 2014, yo cerré el estudio y estaba equiparado a un camarista. Por ende, ganaba como un camarista, que era muchísima plata, y no pagaba impuestos a las ganancias. La sensación de no pagar impuestos a las ganancias es física. Es física. O sea, si algo que yo entiendo de parte de los jueces, los fiscales, los empleados y todo, es que defiendan como gato entre la leña el no pagar impuestos a las ganancias. Pero el problema no son ellos. El problema es que nosotros no podemos admitirlo. La responsabilidad de que los jueces no paguen impuestos a las ganancias es de los no jueces. Y además, hay otro factor importante. Este tema, que la Corte jamás podría haber tomado una decisión, porque tendría que haber ido con jueces, tampoco se puede designar con jueces en estos temas, a personas que no sean abogados jubilados. ¿Por qué? Buen planteo. Porque si un abogado no está jubilado, jamás se va a atrever a tirarse a toda la justicia en contra. Yo, ando con tribunales blindados, porque me tiran con ladrillos. Pero es que es lógico, yo me pongo en el lugar de ellos, y estoy diciendo, alterar el horario ficticio de tribunales, pagar impuestos a las ganancias, terminarla con esas vacaciones principias que tienen. Me quieren matar. Es que es lógico que me quieran matar. Alejandro, lo que no es lógico, es ser el único que pide eso. Le recuerdo algo, este programa se llama El Derecho y al Revés, y por algo. Yo voy a hablar un poco del revés. Dale con el revés. Yo creo que está bien que los jueces no paguen impuestos a las ganancias. Agua, se armó. Claro, por supuesto, me toca en lo personal también. Pero bueno, fuera de eso, fuera de eso, yo digo lo siguiente, que va a pasar el día que se diga, bueno, a partir del primero de enero del 2019, van a pagar impuestos a la ganancia porque una ley, la constitución, la reforma, lo estableció. ¿Qué va a pasar? Automáticamente se le va a subir el sueldo de forma tal que restándole aproximadamente el impuesto a la ganancia de lo mismo que ganan hoy. O sea, acá no es una discusión, me parece, yo la tomo así, soy contadora, aclaro, ¿no? No es una cuestión, digamos, de si pagan o no pagan, sino es una cuestión de dinero. Es una cuestión de... Pienso exactamente al revés. Bueno, bueno, estoy dando mi presión. Para que haya discusión. Por lo menos, para no decirse que le restaron o le disminuyeron la remuneración al juez y le mantienen ese valor, digamos, de su salario, de su sueldo, de su ingreso, para que no se sienta afectado y para que siga teóricamente actuando en forma independiente como juez sin sentirse menoscabado, bueno, se le va a subir, seguramente, se le va a subir para que restándole el impuesto a la ganancia dé exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué va a servir? ¿Qué va a cambiar? Perdóname. El día siguiente ¿qué va a cambiar? Pregunto. Es buena la pregunta y es más, yo voy a acordar con Alfredo que si fuera, si yo fuera quien tuviera parte de la decisión política, tomaría en cuenta esta cuestión de la disminución que prohíbe la Constitución. porque aunque en realidad no sea, podría discutirse si es una disminución o no, el efecto concreto va a ser una reducción del ingreso. Ahora, aun cuando tuviera que hacerse eso, es decir, aun cuando se les tuviera que aumentar el sueldo y aun cuando no tuviera impacto inmediato económico, para mí tiene dos tipos de impacto. Uno económico muy grande en cuanto a lo que son todos los demás beneficiados absurda e incomprensiblemente por esto que son todos los empleados judiciales que increíblemente Estamos hablando de los jueces. Bueno, bueno, pero pará, el problema es general. No, es que el problema es general. Esa es una parte. Yo lo que sí le daría mucha, le prestaría muchísima atención y pelearía para que se modifique es en el otro tema, es decir, que los jueces de la misma forma y jueces de todas las instancias, empezando por los de la corte, que muestren sus declaraciones juradas. Quizás, por supuesto, ocultando aquellos datos privados, nada del domicilio particular, ni nada de la cuenta, el número de cuentas, el número de la tarjeta, nada de eso, pero que muestren sus declaraciones juradas, a ver si se enriquecen o no se enriquecen o quede claro. eso que lo hagan. Ahora, este tema de ganancias... Yo tengo que dar cuenta más allá del economismo, es absolutamente inegitativo, no tiene ningún fundamento institucional ni legal que haya una casta de privilegiados que no paguen el impuesto que tenemos que pagar todos y que paga todo el mundo en todo el mundo. A eso agrego dos factores importantes, no, pero pará, porque hay dos factores importantes y es, en Europa no están discutiendo esto, están discutiendo si los reyes pagan o no y en muchos países con monarquías hasta los reyes pagan impuestos a las ganancias. Tema número uno. Tema número dos, al no pagar impuestos a las ganancias, no solamente se produce un mensaje pésimo a todos nosotros, sino que además viven en un limbo de irrealidad absoluta en la cual ellos ni siquiera conciben el concepto de presión fiscal. Entonces, el resto de los ciudadanos, sobre todo los abandonados de Dios que somos la cuarta categoría autónomos, no hay más kelper que un autónomo de cuarta categoría. Es así. Bueno, nosotros ni siquiera encontramos amparo en la justicia porque ellos no entienden, no entienden el tema. Es como hablarle de los problemas de movilidad a una paloma, o sea, si están volando por encima de la realidad. Es un tema moral, Alejandro, yo siempre lo he pensado así, porque yo le tengo que pagar la salud, la educación a mis amigos jueces, mis amigos jueces que han estudiado conmigo en la facultad, el día que ellos decidieron entregar a la magistratura, están afuera, yo estoy obligado a mantenerle todos los servicios del Estado porque ellos no contribuyen a eso. Y bueno, en general, cuando yo hablo con ellos, dicen que tengo razón, pero... algunos a mí me han invocado por ejemplo con ganas de matarme, que lo entiendo en lo humano, qué bueno que ellos tienen... Es tan el despiste que tiene un juez promedio que hasta invocan y dicen pero nosotros tenemos el título bloqueado. Bueno, empecemos. Un tipo que trabaja en una empresa también tiene el título bloqueado. Un abogado tiene el título bloqueado parcialmente porque no puede tomar clientes en competencia con sus clientes actuales. Yo he tenido que rechazar asuntos. A vos te ha pasado, a vos me me imagino. O sea... Los contadores también. Los contadores también. Vivan en el mundo de un ratito y la culpa de eso es nuestra. Yo quiero ver un juez a las siete y media de la mañana en tribunales. Por favor. Ese es otro tema. O sea, tenemos tanto... Y además fíjense lo siguiente. Hay un juego que sería interesante que un día lo hagan acá porque hay que hacerlo con tiempo y es nombrar un problema yo... Pero apuesto a nombrar un problema y yo les encuentro donde está la justicia que no actuó. En todo. Desde la presión fiscal para arriba, para abajo y para los costados. Todos los problemas argentinos tienen un juez que no actuó. Te corro un poquito en otra dirección. Vos escribiste este fin de semana un artículo en InfoAE, breve, pero muy concreto, sobre un tema que también hemos tratado en el programa pero que quizás no lo hayamos tratado con tanta profundidad que es el tema de cuáles son los límites razonables de las protestas en la calle, la ocupación del espacio público. ¿Por qué no lo resumís en dos párrafos? El límite de las protestas razonables es el prójimo. Es tan fácil como eso. No es tan complicado concebir al prójimo. Nosotros sabemos hasta el hartazgo, los que nos dedicamos al derecho desde el punto de vista profesional nacional y académico que cuando se produce el conflicto entre dos valores por ejemplo el valor a manifestarse y expresar las ideas sin censura previa etcétera, etcétera y el derecho a circular libremente hay que tratar de compatibilizarlos. Un equilibrio. Un equilibrio. Habiendo plazas y veredas es inadmisible que se secuestre a las personas en sus autos. Porque esto produce efectos que son encascadas y terribles. Ejemplo. Uno de los efectos que tiene es que se perjudica el acceso al trabajo de las personas que viven en la zona sur. Ustedes dirán esto se volvió loco. No, no me volví loco. Las personas que viven en la zona sur son las que más sufren los cortes y las empresas tienden a no contratar personas que están en el riesgo de no llegar a su trabajo. Esto es un hecho. Nadie lo va a decir oficialmente. Pero extraoficialmente no sabemos todo. Confieso, a mí me consta. A mí me consta. Es así. Es así porque uno tiene que probar que el ausentismo es peor, que es mayor, que las llegadas tarde son mayores. Es absolutamente natural. Tema número dos. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a una... Pero además, yo creo acordarme, pasó tanto tiempo de que estudié en la facultad que hay cosas que uno se olvida, pero ¿no había actividades que no tenían derecho a huelga? Hoy en día hasta los maestros tienen derecho a huelga. Cuando están violando un tratado internacional de los derechos del niño, si quieren protestar, el derecho a protestar no es cortar. El derecho a que se encadenen a la reja de la casa de gobierno, que hagan lo que se les dé la gana, que hagan huelga de hambre o huelga de Monpay, lo que quieran, pero lo que no pueden hacer es perjudicar al prójimo. Es tan elemental esto que desgraciadamente nos lo tenemos que plantear ¿por qué? porque la corte ha sido cobarde. La corte ha sido políticamente correcta en estos últimos años del kernerato y ha permitido una cantidad de excesos que es inadmisible que permita. La pregunta que yo me hago a veces es ¿para qué queremos una corte si cada vez que las papas queman salen o con una formalidad, como en el caso de Chocobar hoy, o con un lapso de tiempo infinito entre que se plantea el problema y toman la decisión? Ahora, ahí en derecho y revés yo diría sería bueno que demos los cuatro una opinión porque es un tema yo sé además que vamos a disentir. Hoy efectivamente como decía Alejandro la corte acaba de rechazar un recurso extraordinario presentado por la defensa de Chocobar, todos se acuerdan de Chocobar, el policía que termina persiguiendo un delincuente y lo termina hiriendo de muerte en el momento en que ese delincuente atacaba a un turista lo había atacado la corte declara inadmisible el recurso extraordinario confirma la decisión de cámara de casación que lo manda a Chocobar a juicio oral yo personalmente creo porque creo profundamente en el derecho que no tenía otra alternativa la corte que rechazar el recurso pero la cámara de casación que mandarlo a Chocobar a juicio oral porque en principio por lo que uno lee que hay en la causa y las resoluciones hay un exceso en el accionar de Chocobar no en el momento en que inicia la persecución pero si en el momento en que cuando ya el otro no estaba ni delinquiendo sino en todo caso tratando de escaparse lo mata pero bueno vos estás refiriéndote a una filmación en la que no se ve un tiro yo me estoy refiriendo a la resolución de primera instancia de cámara y de casación que las ley las tres en esa filmación en esa filmación no se ve ningún tiro si ustedes se dedican a ver filmaciones de tiros siempre que hay un tiro primero el arma se mueve porque son armas semi-automáticas y segundo sale como un soplido de la punta del cañón no seamos técnicos Alejandro ¿lo mató o no lo mató? pero perdón está reconocido que le pegó el tiro pero es que una cosa es un tiro en ejercicio del deber de represión repito en el ejercicio del deber de represión porque encima se han jugado criterios en esto que me hacen pensar si la gente cree algunos creen que estamos en el lejano oeste le tiró por la espalda ah, o sea que si un chorro se da vuelta o un homicida se hace vuelta ya uno no puede hacer nada de espalda no le tiro esto no es un duelo del lejano oeste la policía está obligada a reprimir a un delincuente peligroso y si no le llamamos peligroso a un fulano que acaba de invocarle 11 puñaladas a una persona estamos viendo otra película Alfredo, no sé qué opinas vos a ver, cambiemos bueno, en principio yo estoy un poco alejado de estos temas vos sabés que no es lo mío digamos los delitos de sangre no, pero sentido común y opinión ciudadana por sentido común yo creo que aquí ha trabajado bastante bien y a fondo y ha tenido todos los elementos a la vista la cámara me refiero a la cámara o sea la segunda instancia casación los ha mirado y la corte no le corresponde entrar en este tipo de cuestiones pero además quiero señalar algo cuando esto baje y el juicio se haga porque esto esto va a juicio no es un juicio oral ahí tiene toda la posibilidad bueno, claro a esto iba es que justamente allí se va a decidir lo que corresponda a la luz y a la vista de todos los ciudadanos porque este va a ser un caso que va a ser recogido por los medios de comunicación y lo que ahí resuelvan los jueces va a ser mirado en detalle y no van a poder decidir ni políticamente van a tener que decidir en función de las pruebas de los hechos y de toda la sociedad que los va a estar mirando así que yo me quedo conforme con esto que está pasando realmente si vos me decís si prefiero en las épocas que estamos viviendo de una inseguridad tremenda donde hay muertes todos los días en la televisión de distintos tipos y si yo un poco de represión me parece que no nos viene mal en un país como el nuestro pero ojo no tenemos que salir de lo que es un estado de derecho sin ser abogado o ser con una formación limitada en materia jurídica yo creo que estas cosas hay que llevarlas a fondo y si se va a cambiar el temperamento que empiece por cambiarlo un tribunal y esto va a ocurrir creo que en breve plazo bueno yo los voy a sacar un poco del tema no tanto porque este tema tiene sus aristas también es para la policía es un problema esto de que quien defiende o quien reprime bien después de haber visto la comisión de un delito evidentemente hace una especie de defensa un exceso en la legítima defensa no lo sé pero en definitiva yo creo que cumplió con su deber pero lo dirá la justicia pero hay algo que me preocupa doctor Fargozi para no decirte Alejandro para no compartir con tu tocayo no confundirme con tu tocayo esta gente que va a las manifestaciones como la del congreso de los otros días está bancada por alguien esta gente eso no se habla eso está prohibido hablar no va sola no eso está prohibido hablar hay que hablarlo eso está prohibido y esta es la mafia nosotros estamos más preocupados y tenemos que llegar al fondo del asunto y saber quién los banca porque son cómplices de eso no se habla de eso no se habla ahora si hablamos de eso empecemos por lo primero cualquiera que se meta dentro de una manifestación va a ver cómo está integrada una manifestación está lleno de personas que notoriamente no saben dónde están y que están ganándose unos pesos que se les son pagados para ir a tal o cual lugar hay señoras chicos hay de todo vale la pena meterse tema número uno tema número dos cuando ve los transportes en los que traen ninguno pasa el BTV o sea todos nosotros tenemos que hacer el BTV como señores ingleses pero el BTV de los transportes manifestadores no funciona tema número tres la ciudad de Buenos Aires es cortada por las organizaciones que se les ocurre cortar pero resulta que las fuerzas de seguridad pueden cortar la ciudad de Buenos Aires para evitar que sea atacada tema número cuatro tema número cuatro qué pasa con los países todo el mundo sabe que cuando le dan a las orgas sociales planes sociales parte se distribuye y parte se la quedan o reciben retorno de los que con derecho reciben pero si los empleados del estado a veces le retornan a los políticos que los nombran digo para hablar en serio porque si no vamos a seguir en una nube teórica donde dice bueno no importa todo es un gran curro no son manifestaciones son marchas de personas pagadas de hecho está tarifado si van al choque si no van al choque si se quedan en el fondo todo esto lo sabe todo el periodismo y seguimos evaluando el peso de una manifestación como si fuesen de verdad y no son de verdad son retes contratruchas no digo que no haya de verdad hay algunas que lo han sido de un lado y del otro pero cuatro lo han sido el resto son organizaciones o por ahí digamos que el nivel de conflicto tiene que ver con lo que estás diciendo la masividad de una protesta es otra cosa pero los los focos de conflicto violento son mucho más fáciles cuando surge de la convicción no es violenta agreguemos un detalle la democracia tiene que aceptarlo agreguemos un detalle en el manifestódromo que es la ciudad por la que nosotros pagamos impuestos del primer mundo tanto la constitución de la ciudad como el código procesal penal está hecho bajo la influencia del señor Zaffaroni eso implica que para este tipo de delitos es imposible mantenerlos presos los únicos que quedan presos después de la manifestación son policías Alejandro bueno hoy será un fenómeno todavía más más increíble que otras veces todos los que estamos sentados en esta mesa nuestros nombres empiezan con A dos Alejandros una de Alberto y un Alfredo pero yo les digo señores nos pasamos de la mitad de la hora vamos a la pausa pero antes le quería preguntar una cosa porque el doctor Fargo hoy invitado especial al programa trabaja y se mueve y publica muchísimas cosas muy interesantes en las redes sociales vos tenés twitter Alejandro arroba Fargo y facebook si también tengo pero no sé cómo se le llama se le llaman Alejandro Fargo o sea que aquellos que quieren seguirlo ya saben cómo y nosotros nos vamos a una pausa y no sé en un minuto más vamos a seguir hablando yo diría sobre el consejo de la magistratura porque me parece que es el principio del cambio en un minuto volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos a través del estado en tu barrio ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país miles de vecinos pudieron gestionar el DNI solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil cerca de sus casas y sin intermediarios para saber todo lo que podés hacer en el estado en tu barrio entra a www.argentina.gogo.ar barra el estado en tu barrio te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Hacele el mejor regalo a mamá en su día Llevalo un Huawei P Smart o un LG K10 2017 en 12 cuotas sin interés Además si sos cliente Fivertel y personal tenés un descuento exclusivo en nosunimos .com.ar Personal Más información en personal .com.ar Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa Familiar dedicada a la decoración integral Cortinas Tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro Showroom en Honduras 4613 Cuarto Piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 4478 6087 Atención Personalizada También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno Estamos de vuelta y justamente hablando de temas del Consejo de la Magistratura y para ponerle alguno que otro nombre y apellido para identificar situaciones concretas Yo no sé si estás al tanto Alejandro de que hay una un pliego que tiene para ser que está para ser aprobado por el Senado mañana en apariencia y ha suscitado reacciones muy duras de parte de Lita Carrió y es el pliego de juez federal de Santiago del Estero que tiene una particularidad bastante curiosa y es que el propuesto del doctor Argibay ha sido el presidente o miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero y ahora es propuesto como suele ocurrir como juez federal que va a dirimir cualquier cuestión en la cual esté involucrada la provincia de Santiago del Estero ¿Tenés alguna opinión sobre el tema? Sí, varias ¿Hay antecedentes de esto? ¿Qué cosa? Perdón Que a un juez se le rebaje Es que no lo rebajaron Es que no lo rebajaron porque a eso iba o sea, primer tema para que lo capte la audiencia Un juez federal en el interior es mucho más poderoso que un gobernador ¿Y la remuneración? ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa con la corte o sea, el gobernador tiene el poder de marcar el presupuesto como el presidente pero se van tarde o temprano bueno, los Rodríguez Sano hace 100 años que están pero normalmente se van Un juez federal es el amo de la zona de influencia o de la zona de su jurisdicción Tema uno Tema dos Uno de los dilemas más difíciles que tuve durante mi gestión de consejero es ¿Cómo se evalúa a un candidato a juez? Es terrible ese dilema porque básicamente uno tiende a hacer uno tiende a no las normas de evaluación son normas académicas como si estuviese eligiendo un profesor Exacto Cuando en realidad la ciencia de la psiquiatría moderna de la psicología de la selección de personal Tiene mucho que aportar Está a 150 años luz de esos sistemas Es imposible tocarlo Traté de tocarlo reboté Yo coleccioné fracasos en el Consejo de la Magistratura Entonces uno termina votando candidatos a jueces que por ahí no los satisfacen Sigo Encima se votan por paquete No es que uno vota uno, dos, tres y se arma la lista No Vienen bloques al plenario Claro Cuando se vota una terna No se vota uno, dos y tres Se vota los tres Con lo cual si hay uno que te disgusta Estás obligado a votarlo Y no terminé ahí En la última reforma del reglamento de concursos que voté en contra Lo único que podía hacer era votar en contra Quedó establecido que si por ejemplo tenemos que llenar cinco vacantes hay que meter cinco tarnas Obviamente Muy bien ¿Saben cómo se arman las tarnas? No Para el juzgado número uno van los que salió primero, segundo y tercero No Para el juzgado número dos va el que salió cuarto, quinto y sexto Para el juzgado número tres el que salió séptimo, octavo y noveno y así sucesivamente Con lo cual puede ocurrir que el que salió segundo no es elegido en la primera terna por el presidente que manda esto al congreso y el que salió décimo Sí Es decir expliquémosle a la gente para que se entienda ¿No? Un resultado de un concurso da del puesto uno al puesto diez Lo lógico sería que si hay varios puestos a cubrir el primero vaya a una terna el segundo vaya a otra terna el tercero vaya a otra terna porque justamente son los de mayor mérito en cambio por lo que vos nos contás van los tres mejores a una terna Es decir que dos de los tres mejores van a quedar afuera Sí exactamente dos de los tres mejores van a quedar afuera Ahora se está hablando de meritocracia Meritocracia perdón ¿Hay Google acá? No ¿Qué significa meritocracia? meritocracia Bueno Qué horror El mérito que tiene cada Son cosas pero señores son cosas que no se pueden creer en el consejo de la magistratura primero para entender lo que pasa uno tarda dos años y no sé si termina entendiéndolo segundo pasa de todo el otro día me vengo a enterar que hay una causa en el juzgado de Sergio Torres por trucheo de de viáticos trucheo de viáticos en el consejo de la magistratura Yo he visto yo he visto no me la contaron edificios alquilados que se renovaba el alquiler y nunca se llegaban a ocupar porque se demoraba la licitación de los muebles No, no Ustedes no se dan una idea lo que ocurre en materia de administración del Poder Judicial ¿Por qué? No sé cómo les va a ustedes en la vida pero yo siempre quiero tener al lado un contador Si es contadora mejor no te ofendas Pero ¿Por qué digo eso? Porque son más prolijas Pero los abogados no estamos entrenados Hay dos agujeros en nuestra formación profesional El agujero número uno es ética nosotros no vemos ética Terrible Terrible Es una locura Terrible Y el agujero número dos nosotros no vemos administración no sabemos lo que es la eficiencia Nosotros sabemos nosotros sabemos lo que es la eficacia Ejemplo cuando hablábamos recién del caso de Chocobar es eficaz que lo decía un juez ahora te quiero poner en el cuerpo de Chocobar es un juicio de 15 años un abogado las normas tienen que tender a ser ejecutadas con eficiencia no con eficacia eficaz es matar un mosquito con una bomba nuclear pero no es eficiente por el costo Bueno en el Consejo no en el Consejo en el Poder Judicial fíjense que nuestro sistema administrativo el Poder Judicial la injerencia de los abogados llamados jueces es tan inmensa que se lo administra de una manera irracional Ejemplo cada juzgado tiene que mandar permanentemente expedientes a otros juzgados saben que el Poder Judicial Nacional yo no hablo de provincias no hay pool de cadetes entonces si el juzgado número uno tiene que mandar 10 expedientes pero en el expediente número uno lo agarró un corte al empleado que lo llevaba los otros 9 expedientes no llegan nunca que horror ahora yo te pregunto algo más que está en la preocupación de la gente y está todos los días en la preocupación de la gente hay jueces federales en particular como Doropi sabemos que es el tema más complejo de la justicia que tienen decenas de acusaciones a través de los años hay libros especializados que se yo hemos mencionado varias veces no sé el libro negro de la justicia de un periodista serio conocido como Tato Yang que hace acusaciones puntuales con nombre y apellido jueces con apodos que indican la percepción de sobornos por decir uno sin nombrarlo cosas por el estilo y pasan y pasan y pasan los años ¿qué pasa con esos jueces que siguen siendo jueces? vamos a seguir hablando de mi fracaso por lo que veo tema número uno ¿cuál es la estrategia? ¿cuál es la madre del borrero en esto? a la política le conviene salvarle la vida a los jueces para que después los jueces le salven la vida a los políticos esa es la tranza la tranza es esa y es permanente tema uno tema dos y al revés también a los jueces le conviene salvarle la vida como hay daca y nosotros ponemos impuestos ahora ¿cómo se maneja esto en el consejo? o se rechazan las denuncias o se las duerme de manera tal que prescriban tema número tres ¿cuál es uno de los trucos para estos casos que escandalizan Alejandro? un buen día se me ocurre plantear a raíz de otra de mis frustraciones en la vida que es Ollarbide que al que le metí siete denuncias en el juicio político que a los jueces no se lo juzga solamente por un acto también se lo debe juzgar por una conducta por una suma de actos obviamente me tiraron hasta con las carpetas perdí otra votación de las que perdí o sea cuando uno empieza a rascar abajo de la superficie si nosotros tuviésemos una corte dispuesta a revolucionar el sistema judicial y un consejo de la magistratura dispuesto a secundar a la corte esto lo arreglamos en dos años tres repito estamos en Europa 1980 ya da vergüenza o sea que nosotros hayamos retrocedido prácticamente en todo y que no podamos ni siquiera evitar a un juez federal que está obligado a la trata de Blanca por favor ya es demasiado abajo si pero yo creo que por lo menos tendríamos que empezar por hacer una limpieza de lo peor de lo peorcito aparte lo peor que está a la vista de todos si pero Ollarbide ya no está pero hay dos Ollarbides más mínimo yo creo dos y lo puedo decir con nombre y apellido porque aparte la organización de la que formo parte los denunció a ambos y también fracasamos no llegamos a nada que contadores forenses o sea y los dos jueces son Canicova Corral y Rodríguez Rodríguez ¿Luis se llama? Sí Luis Rodríguez Luis Rodríguez o sea nosotros lo denunciamos pero por cosas concretas no fue una denuncia y por cuestiones vinculadas con la contabilidad que es nuestro tema y con maniobras vinculadas con aspectos que tienen que ver con las investigaciones que realizamos con datos con pruebas con elementos además en el caso de Ollarbide cuando fue el juicio político más grande que tuvo o más por lo menos rimbombante que tuvo que ver con la declaración jurada famosa del 2008 de los Kirchner yo fui testigo en el consejo de la magistratura de la magistratura bien digo único testigo contra Ollarbide y expuse ante todos los miembros del consejo de la magistratura este con pelos y señales con detalles con elementos con pruebas con una cantidad de cosas había abrumadora cantidad de elementos y que pasó esperaron tener la mayoría y lo liberaron también o sea por lo menos yo digo saquémonos de encima los peores lo que pasa es que ojo llamémosle a las cosas por su nombre porque si no vamos a seguir haciendo esta danza de decir las cosas en medio hace poquito hace menos de un mes hubo elecciones en el consejo de la magistratura había 50.000 habilitados para votar abogados votaron abogados si claro votaron 10.500 muchachos si no se preocupan por ir a votar que termina pasando ganan los aparatos ahora yo te cambio un poquito otra vez no el tema sino la dirección teníamos como planteo en nuestro orden del día que muchas veces no cumplimos casi siempre un tema que me parece delicado interesante para lograr algo concreto en alguna materia tan importante como la lucha contra la corrupción y es el tema de cómo se está aplicando y utilizando la figura del arrepentido yo hago una reflexión rápida con Alfredo tuvimos la suerte de entrevistar a varios de los fiscales que acompañan a Sergio Moro en Brasil y hemos estado presentes en las conferencias también vos también lo estuviste cuando estuvo en la Argentina una de las cosas que más claramente surgen de la experiencia del lavallato es que el recupero de no menos de 3.000 millones de dólares que lleva hecho Sergio Moro y su gente tienen que ver con acuerdos celebrados con arrepentidos los acuerdos en la Argentina que son más de 20 ya ninguno de ellos incluye el recupero de un centavo es decir colaboradores eficaces que eso es lo que dice la ley que son gente que reconoce haber delinquido porque la condición para arrepentirse es delinquir obviamente no han sido comprometidos a devolver lo que se quedaron a raíz del delito peor que eso esas empresas a las cuales pertenecen esos arrepentidos actualmente siguen haciendo negocios o siguen manteniendo sus contratos con el Estado Nacional ese es otro aspecto efectivamente muy importante muy importante muy importante está bien que lo tengan pero pero algo alguna alguna contraprestación está bien que hay que preservar las fuentes de trabajo tendría que haber de forma yo creo que es un tema que lo hemos tratado también pero tiene razón Alfredo y yo agrego otro elemento que tiene que ver también con la especialidad de Alfredo no solo con la profesión que es que en todas estas causas particularmente la de los cuadernos y ojo hago una salvedad porque ponemos el foco en los cuadernos que es donde como dijo Alejandro en un momento se hace algo y no ponemos el foco en Odebrecht donde por ejemplo no se hace nada pero bueno más allá de todo eso también en Odebrecht también desde el punto de vista fiscal ¿por qué no hay una sola pericia que conozcamos que se esté haciendo? ¿dónde está la investigación sobre los sobreprecios? porque para pagar las coimas se tuvieron que poner sobreprecios los sobreprecios los pagó toda la sociedad por ahí se está haciendo alguna pero yo les cuento una anécdota de un colega nuestro no contador sino de los abogados que es amigo mío es un loco lindo que trabaja medio día por semana medio día por pocos porque le gusta leer está en otra cosa lo engancharon en el 2014 estoy hablando en serio lo engancharon la AFIP lo enganchó en el 2014 con una inconsistencia como le dicen ustedes que usan un lenguaje también de 400 dólares en el año él gastó 400 dólares más que no declaró de lo que ganó muy bien no le sacaron las uñas porque para no manchar de sangre el expediente pero le hicieron todo lo que se le puede hacer a una persona se lo hicieron mientras tanto Cristóbal López era una especie de fiesta sistemática tenemos el germen de la corrupción metido adentro esto que marcás vos ¿cómo es posible que con ninguno de todos estos personajes se negocie la devolución de plata? el señor Jaime va a estar dos años preso porque lo van a alargar ahora porque ya tiene ya cumplió la mitad de la pena dos años preso puso un palo verde en total entre lo que va a poner en efectivo y los bienes que perdió es un negocio porque encima no están presos con los muchachos de las películas están presos de lujo o sea ¿qué nos pasa? el señor Madoff el norteamericano 150 años de cárcel y 17 mil millones de y no se quedó con un centavo nada la familia está en la pobreza acá esto es una fiesta estamos en la root como hoy había un tweet genial arroba Fargozi para que no se no se escuchó bien ¿cómo es? arroba Fargozi gracias con una sola S estamos investigando hoy empieza bienvenido que empiece la ruta del dinero K y no hay ningún K los que llevan el apellido Kirchner no hay ninguno claro es muy loco lo que estamos haciendo es muy loco quiero reivindicar y quiero reivindicar al ministro de justicia ¿por qué lo quiero reivindicar? porque fue el primero que dijo a principios del año 2016 que estaba muy bien empezar todos los procesos y los procesamientos y las presiones preventivas pero había que ir a juicio oral rápido y había que ser eficiente volvemos a la idea ser eficiente no empezar a prescribir causas que dicho sea paso en cualquier momento prescriben otras por ejemplo las de Odebrecht por ejemplo hay un tema importante me parece que es el tema de la prescripción en estas causas ya hay jurisprudencia de cámara de casación respecto a la imprescriptibilidad de crimen de corrupción y hay jurisprudencia en contra de otra sala de casación con el caso Menem de manera que sí pero hay que estar atento y yo creo que en eso lo que dice Alejandro lo que marcaste vos el peso también de las redes sociales existe y la gente tiene yo iba a decir algo sobre eso y le iba a preguntar Alejandro qué le parece porque para mí la clave de todo esto que estamos diciendo es la presión que ejerce o que no ejerce la sociedad civil puede ser que algo de esto tenga que ver con un poco dar el paso ese que nos falta dar a los argentinos absolutamente sí y te hablo por experiencia personal que es la mejor experiencia es la que uno sufre en la piel y es que cuando la presión social tiene que ver con las dos cosas o sea tanto con la crítica como con el elogio el elogio no te da una idea de cómo te fortalece eso yo lo viví en la época del guirnadismo que me hicieron de todo denuncias penales amenazas o lo que fuere no te da una idea cómo fortalece cuando uno está en esa pelea el saludo por la calle el saludo anónimo te sentiste reconocido digamos de alguna forma protegido amparado y de la misma manera no quiero pensar lo que debe ser entrar a un restaurante y que se levante alguien y te increpe que eso no es un escrache eso es un reclamo a un individuo porque no le llamamos escrache a cualquier cosa escrache cuando se junta una banda pero si otro comensal insulta tiene todo el derecho del mundo a hacerlo dentro de la ley todo fuera de la ley nada en general entonces que las redes influyan estoy convencido pero convencido ¿por qué? porque son humanos los jueces son humanos aunque a veces tratan de disimularlo y la tendencia social les marca un camino que más o menos se puede seguir de hecho el famoso fallo de la corte de la época de Alfonsín que declara inconstitucional la prohibición de volver a casarse después de divorciarse ¿qué es lo que tiene en cuenta en esa interpretación dinámica de la constitución? que los valores de una sociedad van cambiando a lo largo del tiempo y lo que era bueno en el 1910 no es bueno en el 2018 bueno esto mismo ahora con las redes todos lo percibimos en la piel ejemplo cuando este personaje de Moró hizo lo que hizo el otro día con una foto vieja que identificó a un tipo que todavía no le pidió perdón y demás se ha convertido en el asmarreír de Twitter está bien Twitter no es la realidad pero es una parte importante no es secundaria de la realidad ahora yo en estos cinco minutos que no como la tecnología nos ha cambiado la forma de expresarnos la maquinita esta computadora llamada teléfono hace que un montón de gente ya no pueda hacer ciertas cosas porque le sacan fotos claro así es yo antes en los cinco minutos que nos quedan y que nos van a ya se empieza a poner nervioso Fede nuestro productor Fede Politi a quien todavía no le agradecimos y tenemos también a Gerardo a Gerardo a Gerardo también a Gerardo Subirana que es nuestro operador de siempre hay un tema que habíamos anunciado y que en el entusiasmo y yo creo que fue realmente muy interesante derivar en los temas que hemos tratado pero hay un impacto regional sumamente fuerte y un impacto institucional también un análisis que como gente de la democracia que somos no podemos dejar aunque sea de hacer rápidamente hay un nuevo presidente electo en Brasil con un porcentaje muy elevado de votos y es una persona que ha sido elegida como dijo muy bien en un artículo que yo rescato realmente en el diario La Nación Alejandro Katz no fue elegida a pesar de lo que dijo de algunas barbaridades graves que dijo en desmedro de derechos de muchos ciudadanos sino que en buena medida también fue elegido por lo que dijo y yo creo que eso es una preocupación seria entonces bueno quería mencionarlo aunque sea y que diéramos una muy breve opinión a ver empezamos por acá dale dale bueno yo creo que hay un cambio obviamente la sociedad cambia constantemente y pareciera que hay una vuelta hacia el orden hay una vuelta hacia el respeto de las personas y yo no me preocuparía tanto yo no me preocuparía tanto yo creo que de alguna manera lo que se llamó progresismo que nunca se supo exactamente que es porque hay muchos tipos de progresismo fueron minando la autoridad y el orden y esto pareciera que la sociedad reacciona tratando de recuperarlo Alfredo Alejandro Alfredo yo creo que si miramos un poco como una experiencia no sé si puede ser parecida o no creo que tal vez sí la de Estados Unidos con Trump esperemos un poco dejémoslo andar dejémoslo caminar a ver qué pasa porque puede traer cosas positivas creo que el mismo sistema le pone límites aunque se trate del presidente de la república todavía tiene que organizar digamos el estado en función de una imaginación mental y propuestas de gobierno o ideas de gobierno que él sí anticipó así que yo creo que no hay que adelantarse hay que esperar y tal vez muchas cosas se vayan acomodando como espera el pueblo brasileño o brasileño y quizás como rebote a nosotros a los argentinos también nos sirva este cambio esperemos que así sea un minuto yo estoy absolutamente asombrado por la capacidad que tiene la progresía y sus distintas variantes para vender su relato de hecho ocultan todavía la muerte de Mao y de Stalin que son tan brutales y repugnantes como la de Hitler pero qué tiene que ver con lo que estamos hablando que cuando aparecen estos personajes que son de centro derecha derecha como lo quieras llamar es como que el mundo se les viene abajo y hubo un famoso periodista quien no voy a nombrar para no hacerle prensa que largó un tweet que decía desde la caída desde que terminaron las dictaduras es el golpe más ¿cómo que terminaron? Carlitos ¿y Venezuela? ¿y Nicaragua? ¿qué son? o sea estoy totalmente de acuerdo con ustedes veamos qué pasa una cosa es lo que dice un candidato en campaña otra cosa es lo que hace lo que puede hacer y fundamentalmente la tendencia de la sociedad en estos momentos es muy caótica porque si nos preocupamos lo que está pasando acá no hablar de Europa acabo de ver que no sé qué comunidad autónoma de España están forzando a que los chicos sean educados en juegos sexuales antes de los 6 años o sea es muy loco lo que pasa en el mundo y no es la primera es el corsi erricorsi que decía Jean Batista Vico siempre hay momentos que se van para un lado para el otro bueno yo no tengo tiempo de desarrollar mi revés creo que hay que estar muy alerta creo que nadie impunemente puede decir que las mujeres son menos capaces que los hombres que los negros no sirven ni para limpiar y que los homosexuales es un dolor para el padre que un hijo fue homosexual me parece muy grave pero también es cierto que ganó legítimamente dentro de un sistema democrático y que habrá que ver y habrá que controlar muy exactivamente como también debería ser controlado el presidente antes de cerrar el programa nos llega aquí de la redacción del productor nos hace llegar una noticia de último momento que dice que el juez actual Daniel Rafecas quedó primero en un concurso para camarista camarista de casación pero la cámara de casación no federal sino la otra simplemente lo dejo como una noticia tenía otro comentario pero yo creo que con esto podemos cerrar yo creo que además nos están algunos le están por agarrar una tarde bueno déjame que lo diga entonces hay una propuesta que los juicios orales se extiendan los juicios por jurado perdón se extiendan a toda la justicia criminal incluso para los delitos de corrupción esto hubiera sido un buen tema para debatir pero lo vamos a dejar para la semana que viene que les parece le damos le agradecemos Alejandro por supuesto a la disparada y le pedimos perdón a Hernán Dobria a quien le damos paso con voces y memorias hasta la semana que viene y le damos Música